No llegas a tocarse en la inmensidad, al Dios que nos ama y nos da su paz. No llegas a tocarse en la inmensidad, al Dios que nos ama y nos da su paz. Público y vencer a tocarse en la inmensidad, al Dios que nos ama y nos da su paz. Todos te alabamos y te agradecemos y glorificamos en ahora la gracia, Señor rey celestial. Público y vencer a tocarse en la inmensidad, al Dios que nos ama y nos da su paz. No llegas a tocarse en la inmensidad, al Dios que nos ama y nos da su paz. Público y vencer a tocarse en la inmensidad, al Dios que nos ama y nos da su paz. Público y vencer a tocarse en la inmensidad, al Dios que nos ama y nos da su paz. Público y vencer a tocarse en la inmensidad, al Dios que nos ama y nos da su paz. Público y vencer a tocarse en la inmensidad, al Dios que nos da su paz. Público y vencer a tocarse en la inmensidad, al Dios que nos da su paz. Público y vencer a tocarse en la inmensidad, al Dios que nos da su paz.